bueno esto es lo que cogimos anoche vea esta fue la cacería anoche como no se pudo hacer pesca nos hicimos cacería y cayó este animalito es un bebé de boruga oyó un bebé de boruga que se sacó de la mamá viva viva da pesar matar la mamá eso nos dio el alma pero estábamos en cacería porque la pesca se nos dañó entonces cazamos este animalito ellos pueden ver vea lo hermoso está bebé si tú nacido de anoche tiene prácticamente digamos seis horas siete horas de nacido ya de saca de la mamá y lo pueden ver entonces es un pichón de boruga de vista la carne ahora pueden verla la carne es la carne del animalito vean así la están viendo esa es miren aquí va el jugón miren el jugón donde está ahí está todo haciendo el desayunito y allí están las macas mire para las macas el hombre con las macas del día donde amanecimos anoche una casa que está totalmente abandonada pero aquí amanecimos aquí en esta casa dormimos anoche ya hemos finalizado